Cuando parecía que nada podía cambiar en el mundo de los seguros, la Mutua lo cambió todo. ¿Cómo? Con algo tan sencillo como un 3. La gente empezó a pagar sus pólizas en tres meses sin intereses. A poder dar tres partes al año sin perder bonificaciones. Y a ahorrarse 300 euros al año al asegurar sus coches. Así nació el 3 de la Mutua. Algo tan revolucionario que pasará a la historia. Llama al 902-555-555. Soy de la Mutua. Llama al 902-555.